Música Que hemos regresado a Mundo Fudi Ah, es que estábamos viendo un video hace rato de, ¿cómo se llama? No, cometería el mismo error, ¿cómo se llama esa conductora, actriz que dijo lo de la película de Roma? Tú tenías ahí tu, el nombre no es Galilea, ¿verdad? Sí, es Galilea Ya lo viste, bueno en fin, no es un programa de espectáculos pero ahí se lo Oye, pues a ver mis queridísimos amigos esta parte de la alimentación saludable ¿igual a aburrido, Lucía? No No, porque tenemos esta idea ¿no? Como decías, de eso, lechuga y agua natural, y la verdad es que tenemos una idea muy errónea de lo que es un plan de alimentación saludable y lo confundimos con las dietas matadas de moda que salían en la revista y la hacían todas las tías ¿no? Muy extremo muy restrictivo no saludable incluso podía causarte muchas deficiencias ¿no? Entonces ahora es como educar a la gente a que sepan que pueden comer de todo en las cantidades correctas y que todo se tiene que adaptar a tu actividad a cuánto ejercicio haces de qué tamaño eres pero que sí se puede comer de todo haciendo también buenas elecciones la mayor parte del tiempo ¿no? Oye, fíjate que ahorita estuvimos hablando mucho fuera del aire sobre Sin censura Sí, acá donde nos gusta ir acá donde nos gusta ir de vacaciones y coincidíamos en una parte que bueno pues cuando sales de vacaciones pues como que no se vale restringirte tanto porque pues es parte de conocer un lugar es conocer su gastronomía y por ejemplo en los pueblos ¿no? Cuando viajas a los pueblos nacionales o extranjeros te das cuenta Beto de que la alimentación pues como que pareciera que va en contra de los estereotipos de las dietas ¿no? Y sin embargo nos encontramos con gente que muere longeva y sobre todo saludable dentro de lo que cabe digo hoy hoy vemos que la expectativa de vida es mucho mayor que hace años pero la gente llega muy enferma y muy deteriorada a la vejez y en los pueblos no Aquí lo interesante es el tipo de de alimentación que tenemos en México sobre todo que es la que más predomina y ahorita nos platicabas la cantidad de carbohidratos ¿cierto? Que es lo que más consumimos en México Digo yo acabo de salir este fin de semana y pues es puro frijol tortilla carnes pero carnes fritas todo lo lo que más si abusas te pudiera hacer daño Sí pero también lo que les comentaba es la calidad de los alimentos ¿no? O sea no es lo mismo la tortilla hecha con el maíz que ellos sembraron bueno aquí creo que la tortilla es como lo menos procesado que tenemos pero ¿cuándo se van a sentar ellos a desayunar un cereal de caja? No, no, no pero espérame ¿eso crees tú? No, realmente yo te afirmo ahorita con sangre que en la zona poniente de la ciudad fíjate sin hacer un ejercicio estadístico estoy hablando sin fundamentos pero por como veo yo aseguro que el 80% de la gente aquí en la zona poniente de la ciudad consume tortillas que provienen de masas industrializadas Bueno eso sí sí pero te digo dentro de los procesados que tenemos es como el menos el menos grave el menos ajá y en los pueblos pues la calidad de los alimentos normalmente ellos tienen o sus animales o ellos están haciendo ahí su queso no es lo mismo el queso que a lo mejor comemos nosotros y el nivel de actividad física que tienen nosotros agarramos el coche para ir a la tiendita en tres cuadras ellos caminan el tipo de trabajo sobre todo de zonas que se dedican a la agricultura es un trabajo que te requiere un desgaste físico muy importante entonces ahí se balancea todo caminar en un pueblo que van a todos lados caminando que las señoras cargan sus canastotas con todo lo que compran en el mercado no es lo mismo a nosotros que vamos en el súper te estacionas lo más cerca posible te bajas llevas las bolsas en el carrito hasta tu coche y te vuelves a subir y te vuelves a ir ¿no? Fíjate que punto tan importante hablando de tips básicos buscamos la comodidad para todo no sé si ustedes vieron la película de Wally ya una película que va a tener unos 10 años que salió de Disney Pixar donde trata de un robot de un robot y el eje central de la historia es el estilo de vida de esa época que si no me equivoco es el año dos mil treinta y tantos algo no tan lejano donde es un sedentarismo total ¿no? donde la tecnología evolucionó de tal manera que de verdad que con apretar un botón todo lo tienes a la mano y ya ni saben caminar ¿no? cuando se tienen que parar dijeron que mule entonces y bueno y todos se ven gordos y gordos no lo digo en un sentido peyorativo aclaro sino en un sentido literal pasados de peso con un sobrepeso importante y y esto nos lleva a una me parece a una reflexión importante donde hablar de esos pequeños cambios donde si tú te estacionas ¿qué hacen? por ejemplo ¿qué hacen en países de primer mundo? por ejemplo en las empresas en las grandes empresas cuando llegas en tu coche por cultura ya ni siquiera te tienen que decir por cultura tú te estacionas en un lugar lejano claro al acceso principal para que aquellos que por alguna razón si se les hizo tarde puedan encontrar un lugar cercano al acceso principal y de esta manera que todos lleguen en tiempo no hay un tema de no que se friegue yo llegué primero y así lo ves bueno hay quien hasta ocupa los espacios para reservados para capacidades especiales valiéndoles tres pepinos aquí sí por eso aquí aquí donde oye pues déjate tú del tema cultural y de respeto pues piensa en tu salud estacionate un poco retirado de la puerta y de verdad que nada más en esa caminadita así logras transpirar un poquito sí incluso ahora se ha dado el caso de gente deportista que es suena contrario pero un deportista sedentario va y entrena sus dos horas perfecto padrísimo corre nada lo que sea que haga y el resto del día es una persona sedentaria que va y se sienta si es una persona que trabaja en oficina ocho horas que no se mueve más entonces eso o sea también tiene un efecto negativo en la salud aunque ya hayas hecho tus tu hora de de ejercicio o tu actividad física en gimnasio o una actividad como planeada tiene un efecto negativo el no moverse después fíjate Alberto Rebolledo quien nos quien nos acompaña todos los lunes aquí él se declara ¿no? firmemente garnachero ¿no? él dice yo soy de la garnacha banda soy tamalier ¿no? es un tamalier certificado por la a sus órdenes universidad de apatzingán ¿no? este está peleada una cosa o garnachas igual a no saludable no y como siempre lo mencionó con medida no es lo mismo que yo todos los días vaya a la fonda y me coma mis garnachas y luego cene garnachas y desayune garnachas a que lo haga una vez a la semana todo está en el balance hay algo como se le dice la regla 80-20 ¿no? 80% del tiempo como lo que tengo que comer cumplo con mis porciones de verdura de fruta no me paso en mis cereales consumo mi cantidad adecuada de proteína hago mi ejercicio y el 20% del tiempo me como la garnacha que me gusta el pastel que me gusta no me levanto un día al gimnasio hay que ser balanceado porque también fíjate que estas dietas restrictivas que toda la gente va a empezar hoy porque ya se acabó todo lo que aparentemente nos sabotea el maratón sí el maratón Guadalupe Reyes cuánto tiempo lo puedes hacer ¿no? o sea si yo te digo desayuna una manzana come lechuga y cena lechuga ¿cuántos días vas a aguantar? ¿cuatro? o sea yo al cuatro ya estaría yendo por unos tacos ¿no? entonces nos volvemos extremos no lo puedes mantener por mucho tiempo y la regla del 80-20 es algo que puedes mantener para toda tu vida una primera alternativa claro yo sabía que la parte de la dieta porque muchas veces existe el prejuicio pues no es ese sacrificio que tienes que dejar de comer lo que más te gusta sino es el saber comer a final de cuentas es como la base ¿no? siempre balancear yo le digo a mis pacientes mi objetivo es que tú después de venir a consulta conmigo y de haber alcanzado tu objetivo primero es que no tengas que regresar con otra nutrióloga porque tú ya aprendiste lo que funciona para ti para esa actividad física y solo tienes que regresar si un día se te mete en la cabeza que vas a hacer un Ironman o a correr un maratón o en el caso de las mujeres también suele ser muy común que regresan porque ah ¿sabes qué? pues me embaracé y entonces ya les cuidamos su embarazo pero el chiste es que aprendas a cuidar tu peso tú que no necesites estar súper restringido que no necesites estar yendo cada dos semanas a que te midan porque hay gente que necesita sentir la presión y el chiste es aprender a manejarse uno solito en Whatsapp nos ponen bueno que nos mandan saludos van de regreso se también hasta han de subir las acciones de las han de subir las acciones de las enlatadoras de atún ¿no? porque es que hay varios productos varios alimentos y lo mismo el gimnasio yo siempre he dicho que quien se inscribe en estos días al gimnasio son donadores de dinero para el gimnasio porque después de dos, tres meses empiezan los desertores ¿no? ya las preguntas en diciembre se aprovecharon su anualidad y no todos pero y hay gimnasios que te venden la membresía vitalicia ¿no? o sea y pues también digo en fin cada quien hace con su dinero lo que se le venga en gana mientras tanto nosotros vamos a escuchar esto que se llama para siempre es Cani García en Mundo Foodie a través de Radio Mujer 92 7 Amor déjame ser yo lo primero que se asome ahí en tu almohada que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara y la manteca es buena o mala bueno esa es materia para otro día te quiero recordar nuestro oye productora fíjate que tenemos me marca aquí que el teléfono está sin conexión si nos pudieras ayudar si ay que bueno bueno ok entonces 36 47 18 83 31 22 11 90 son las líneas telefónicas de Mundo Foodie también nos puedes mandar un whatsapp 33 10 19 07 12 que hay nuestra bellísima productora puede atenderlos directamente y nos hará llegar los comentarios que usted tan amablemente nos comparte ¿verdad? bueno a ver mi queridísimo Beto ¿qué querías comentar? yo quería comentar en cuanto a pues estos hábitos si nos puedes compartir un poco de este pues ahora de estos tips de estos secretos que podemos ya empezar a aplicar lo considero bien importante porque parte de nuestros radioescuchas ya están listos como ¿cómo puedo hacerle? mira les preparé 10 puntos o sea son así como los 10 básicos para empezar ok entonces empecemos con los primeros 5 para este blog ahí te va número 1 comer más verduras porque las verduras son bajas en calorías y te llenan crudas o cocidas como quieras ensalada cocida sopa de verduras si le quieres poner ahí al lonche lechuga jitomate y cebolla y déjame enriquecer tu comentario y porque lo decía con toda la emoción y ventaja el tema de crudas o cocidas aun cuando son cocidas y para quien me está viendo en YouTube estoy entrecomillando es que hay que saber coserlas si tú las sobrecoses pues no te van a servir para dos pepinos pero si tú las coces al dente haciendo un choque térmico vas a poder tener como que lo mejor de dos mundos la cocción y todas las propiedades el sabor y la textura también siempre les digo a mis pacientes todas las verduras suman o sea ahí no te midas yo normalmente les calculo un mínimo y les digo y todas las que quieras que si el betabel que la zanabria todas de cualquier color verduras de cualquier color excepto papa, elote y camote papa, elote y camote se cuentan como cereales como carbohidratos ok papa, elote y camote ajá ya está anotando entonces bueno ahí le podemos subir y también pasa esto que a veces estamos acostumbrados por ejemplo tú vas a un lugar de carnes y te sirven un corte gigante y pues claro que llegas quedas llenísimo y normalmente ahí es cuando el paciente se da cuenta del gramaje de las carnes entonces cuando yo les doy sus planes de alimentación nomás eso pues es que ahí nomás te comiste la carne y claro que quedaste llenísimo pero si ya esa carne la acompañas con una ensalada o te comes una sopa de verduras antes y luego ya tus carbohidratos pues ya vas a quedar saciado mira independientemente de lo que les diga Luis en consulta yo lo que les voy a decir es que el estándar no en serio es que el estándar de proteína o sea el estándar de carne en cualquier platillo en cualquier restaurante son 150 gramos más o menos para que lo tengan en mente te puede sonar muy poco pero ya en conjunto con todo el platillo no es poco sí la número dos es tomar más agua y evitar otro tipo de bebidas apúntale compadre apúntale que nos aportan muchas calorías que ni sentimos natural agua natural o también bueno por ejemplo en cuanto a calorías libre es agua de limón agua de jamaica sin azúcar o con algún edulcorante sin calorías que quieran utilizar que rico a lo mejor a lo mejor un agua fresca de otra fruta ya entraría como la porción de fruta es una muy buena opción pero me refiero a estas bebidas como refresco o el agua fresca que compran en este en el puestito que tiene mucha azúcar que no te llena que en realidad ni siquiera te quita la seda a veces de tan dulce que está y son calorías que vas sumando y sumando y ni te llenan ni las masticaste ni las sentiste entonces son calorías como sin sentido hay un detalle importante hablando de la cantidad de azúcares o sales cuando en una dieta restas cuando en una dieta restas la azúcar y sal llega un momento en el que tu paladar se empieza a habituar a saborear la comida tal y como son sus sabores originales cierto si es una cuestión de adaptación el la el te acostumbras no que tu paladar se acostumbre sino que te acostumbras a no tener como esa intensidad de sabor perdón que los contradiga tengo que hacerlo este no lo que te acostumbras es a comer la comida insípida punto o sea la sal es el potenciador de sabor entonces no digo que sea malo que comas sin sal o sea porque a lo mejor por un tema patológico ¿no? algún hipertenso o alguna cuestión una indicación muy particular tengas que hacerlo pero la sal es el conductor perdóname el potenciador de sabor entonces este si tu cocinas sin sal pues vas a comer plano o sea vas a comer bueno también es importante decirles también nos han hecho a la idea de que la sal es malísima y la sal no es malísima o sea tú tienes un aporte de sodio necesario normal si eres una persona que realiza deporte y suda muchísimo tienes que comer también un poquito más de sodio o sea pero usarlo normal porque a poco no has visto gente que tú pruebas tu platillo y dices está maravilloso y ni siquiera lo han probado y ya le aventaron medio salero siempre lo hemos comentado la sal es en el momento que debe de ir que es durante la cocción pero si tú a los tacos llegas y le agregas otros tres kilos de sal al taco bueno pues esa esa es la sal mala y volvemos al exceso ¿no? el número tres sería balance lo que ya platicamos está bien me voy a cuidar pero no pasa nada si un día de la semana en una comida me como algo que está fuera de mi plan o fue cumpleaños de mi mamá y había pastel y me comí una rebanada balance ni se vayan al extremo de la lechuga y los hielos ni se vayan al extremo de me voy a comer todo el pastel porque hoy voy a comer pastel ¿no? porque luego también estás muy restringido y claro que en el momento en que dices ah la voy a romper el balance es el equivalente a lo que decíamos hace rato 80-20 perfecto la número cuatro sería incrementar la actividad cotidiana lo que decíamos también estaciónate más lejos ve caminando cuando puedas caminar da tres vueltas al coche con el súper para que camines tres veces de tu coche a la cocina yo ya empecé con eso no usé el elevador me vine tres pisos por las escaleras ya empecé y todavía te veo recuperándote un poquito sí pasa eso a mí me pasa en el consultorio digo puedo correr una hora y de que subo y bajo corriendo y estoy ahogando las escaleras son la muerte pero es un muy buen inicio todo todo suma ponte a jugar con tus hijos eso es una actividad cotidiana que va a beneficiar muchísimo y no solo a ti también a ellos compartir tiempo con ellos que llegues a tu casa y bueno vamos a jugar cinco minutos a las traes fíjate que está padrísimo eso en la semana pasada que estuvimos pues un poquito más escasos de actividad ¿verdad? de actividad digamos profesional nos fuimos al metropolitano yo no sabía me dijo ok ofrezco una disculpa a nombre de todos los este incultos del mundo que rentan bicicletas como de estas si las grandotas familiares para cuatro personas donde tiene cuatro juegos de pedales y demás bueno entonces rentamos una para pareja y un niño chiquito entonces venían con dos pedales tú ves a la gente y piensas yo quiero una ¿cuánto? dos horas paga y por Adela hombre dos no hombre a los quince minutos ya la queríamos regresar ¿no? porque en las subidas las subidas son ridículas o sea no son subidas ya no podíamos ¿no? entonces está padre pero al final al finalizar nos sentimos tan padres o sea cansados pero de ah no estuvimos en contacto con la naturaleza conviviendo con nuestro hijo conviviendo en pareja y además haciendo ejercicio claro eso es buenísimo sí padrísimo como también estos lugares ¿no? el otro día me contaba un paciente de estos que hay como para brincar que también se llevó a todos los sobrinos y sí media hora porque también está medio caro ¿no? dice llevaba brincando neta tres minutos y no te dejan acostarte o sentarte o sea no te dejan que le estorbes a la gente tienes que estar brincando y el otro de que ya me estaba muriendo o sea ahogado pero bueno convives en familia padrísimo yo lo hice con mis sobrinos fue divertidísimo pero además duré con dolor muscular una semana una semana sí pasa yo sigo con dolor de rodillas pero bueno nos preguntan oye el programa se nos está yendo volando antes de irnos a música nos ponen en en whatsapp dice muy buen tema yo y nos platica yo en primavera un recurso que utilizo son los licuados me satisfacen me gustan pero le batallo en invierno ya que se me antoja todo lo engordante lo calientito como que puedo cenar en esta época para que me llene nos pregunta Alejandra pues mira también depende el tipo de licuado que se hagan porque luego se hacen unos licuados que tienen más calorías que todo lo que yo me como en un día para cenar por ejemplo se me ocurre no sé una panela en cuadritos y que la bañes con una salsa que hayas hecho con jitomate con cebolla con ajo incluso con chipotle como una sopa de jitomate con la panela en cuadritos algo más así como un gazpacho puedes hacerte una bebida caliente usando con leche descremada cacao en polvo sin azúcar y endulzándolo yo me hago chocolate o incluso puedes usar una leche lechada vegetal a mí me gusta mucho como queda la textura con la leche de coco así como para hacerme un chocolate un caldo de verduras al que le pongas pollo al que le pongas alguna proteína un cocido de res repitan los caldos que comen en la comida no pasa nada que quedó de ayer claro hay que reciclar completamente nosotros tenemos que ir a música el programa se nos está yendo volando van cuatro tips de diez así es que vamos y en tres minutos vas a tener que aventarte los otros seis vamos a escuchar esto de motel dime ven oye esto si me está que buena época vamos a música estás en mundo food ya estamos de regreso estamos al aire estamos en vivo y estamos con Alberto estoy con Lucía a ver mi queridísima Lucía Moreno nos debes como setecientos tips ahí voy rapidísimo el cinco es después de tu actividad cotidiana elegir ahora sí una actividad física la que te guste con moderación como decíamos no te vayas tres horas al gimnasio hoy porque mañana no te vas a poder mover si quieres bailar baila si quieres hacer bici bici si quieres saltar la cuerda gym crossfit lo que quieras pero una actividad física yo les recomiendo que así como para empezar unas tres veces a la semana unos treinta cuarenta minutos relajaditos es bastante buen inicio ya luego ahí le van avanzando lo que lo que puedan apuntado apuntadísimo ok ahora les voy a resumir tres puntos en uno solo pero les voy a ir diciendo cuál es cuál el seis es medirse en los carbohidratos ya anotado ya claro el siete es disminuir el consumo de grasa el qué disminuir consumo de grasa y el ocho es elegir proteínas magras volvemos a lo mismo la mayor parte del tiempo medirse en los carbohidratos no los tienen que eliminar no tienen que olvidarse de las tortillas para siempre pero si te echabas ocho tortillas en la comida empieza por comerte cuatro y ya con eso estás haciendo un avance disminuir la grasa lo platicábamos ahorita en las a la hora de cocinar estamos bien acostumbrados a poner un montón de aceite porque si le da sabor pero con que moderes la cantidad ni siquiera lo tienes que eliminar por completo se vale usar aceite se vale usar aderezo pero no te comas tu ensalada que ibas a hacer hoy con medio bote de aderezo que luego no sale peor a que te hubieras comido que no sea que no sea aderezo con ensalada sino ensalada con un con moderación hablábamos el otro día de esos restaurantes que te venden el concepto de que son ensaladas pero te lo llenan de frituras de tortilla te lo llenan de pollo empanizado te lo llenan de aderezos cremosos ya me voy por unos tacos y la ocho proteína magra que elijan proteínas que no tengan mucha grasa para la mayor parte del tiempo de repente se va a lecharse ahí el corte con un poquito más de grasa que es un poco más jugoso que es un poco más rico pero intentar tener cortes en casa que no tengan tanta grasa pechuga de pollo un bistec de res incluso una rachera entra todavía en los cortes decentes un lomo de cerdo tener pescado salmón atún huevo claras de huevo requesón queso panela que esas sean como las proteínas que consumes la mayor parte del tiempo queso cottage también y ojo de pronto el buscar proteínas magras no es igual a que sean secas ya lo hemos hablado muchas veces una pechuga de pollo cocinada en su punto está bien cocida pero está súper jugosa entonces tienes un productazo muy rico la número 9 hablamos otra vez regresamos al 80-20 una comida libre no día libre porque luego ya hacen eso en el desayuno se me cruzó se me cruzaron los tacos de barbacoa y ya pedí mi refresco ah pues ya ya comí o sea si no es así como por día si hacemos corte es el balance energético total entonces si ya se me pasó la mano con la barbacoa en la mañana y me comí ocho tortillas pues a lo mejor en la comida iba a ir una carne asada y me como mi carne intento comer algo de verduras y pues si ya me había echado ocho tortillas pues ya no como tortillas balancear y una comida libre o a lo mejor eliges sabes que los sábados en la tarde va a ser mi comida libre y voy a ir al lugar que me gusta me voy a comer el platillo que me gusta y ya en la cena volvemos a la normalidad falta uno uno el diez no comprar cosas que no debes de comer o que no quieres o que quieres dejar de comer me pasa mucho con las pacientes que tienen hijos les tienen las galletas a los niños y los niños ni se las comen ni terminan comiéndose las sellas porque si te da hambre y vas a tú a la cena y la abres y están las galletas y están tus nueces de la india sin sal que habías comprado para el plan de alimentación o abres el refri y hay nieve o hay unas fresas congeladas para hacerte un smoothie que creen que se van a comer las galletas y la nieve o sea no te autosabotees ahí en tu casa ya suficiente tenemos como con controlar el exterior como para tener que estar sufriendo en tu propia casa mi mamá es de esas a los nietos es que imagínate ni siquiera viven en la ciudad viven en otro estado de la república viven en otro país entonces resulta que desde ahorita ya les tiene sus cereales ya les tiene sus galletas ya les tiene todo eso y quien termina comiéndose todo es ella claro entonces lo que no tienes en tu refri no te lo vas a comer o sea ya a la hora de la comida quien dice ah deja voy a la tienda por mis días o sea ya probablemente vayas a agarrar lo que hay ahí si tienes tus verduritas tu proteína y creo que va a ser al revés por consecuencia tu hijo tendrá también una mejor alimentación al no tener tantas opciones este tentadoras claro eso es importante porque luego vemos la comida con mucha azúcar para los niños no menos a los niños o sea los estás ya llevando a los malos hábitos desde pequeños alimenticios completamente para mí la parte de la dieta considero que tiene que ver mucho con con lo emocional y con este amor propio para decidirte a cambiar tus hábitos nada más claro y poder lograr y obtener resultados por el lado de salud ustedes ya tienen o sea tenemos que ver los cambios corporales como el efecto secundario de estoy bien porque enflacar lo hace cualquiera y la verdad es que lo hace cualquiera con el método que ustedes quieran medicación una cirugía una dieta muy muy restrictiva pero de ahí a que tengamos salud no no va de la mano en cambio si tú empiezas a hacer cambios saludables tu cuerpo lo agradece y el cuerpo es bien agradecido en algún momento tú también tu composición corporal va a cambiar y estás sano estás a gusto con tu cuerpo y ya hiciste el cambio ¿no? Pues yo creo que ha sido un gran tema se ha abordado de una manera muy muy pues muy padre ¿no? donde es pues no es malo arrancar con con nuevos hábitos y nos vamos de una manera poco a poco y sobre todo sobre esta última recomendación que nos hacía Lucía donde bueno oye pues una comida a la semana donde te cheques pero aún así o sea lo que tú te comas día con día en casa y lo hemos hablado y lo seguiremos hablando todos los programas de Mundo Food es tú puedes comer saludable muy rico ¿eh? muy rico ¿cómo? haciendo tú las cosas no yendo a comprar una salsa embotellada no yendo a comprar una o sea haciendo o sea disminuir al máximo posible lo industrializado de verdad que eso en automático se traduce en comida saludable y el y me parece que el manejo inteligente de las grasas es bien importante comparto completamente ¿no? no para que quede un huevo rico no se trata de un charco de aceite ¿no? en el sartén no, no, no o sea es con poca grasa vas a ser vas a lograr que sepa muy rico y que no se pegue Lucía Moreno gracias por haber estado en Mundo Food gracias por la invitación donde te podemos localizar les aviso tiene agenda llena esta semana ¿no? pero bueno creo que a partir de la próxima ya tiene espacios ¿no? me puedes encontrar en Facebook como Lucía Moreno Nutrióloga en Instagram como lumoreno-nutrición y por Whatsapp al 3311 55 0663 gracias Lu amigo ¿dónde te localizamos mi querido Beto? María Tamales y María Mitotes en redes sociales o Beto Rebolledo nos vemos aquí el próximo lunes y pues a todos ustedes que nos hicieron el favor de escucharnos en este día muchísimas gracias póngale sabor a la vida no se trata de que comamos aburridos sino que nos divirtamos mientras comemos ay 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 mis redes sociales arroba cocinero Ariel esta semana arrancamos cursos métanse ahí obtendrán toda la información hasta mañana en la ¡Gracias!